La lluvia golpea mi ventana, acompaña mi soledad Es una noche tan fría, me invade la melancolía A través del cristal miro la lluvia recia sin cesar Y la luna y las estrellas se esconden de mi tristeza ¡Va de la melancolía! ¡En esta noche tan fría! Regalaste el universo, juraste un amor eterno Que yo robaba tus sueños, que era tu vida y tu pensamiento Silencio ahora te marchas sin decirme una palabra Tú sabes cuánto lastimas cuando has entregado tu alma Es un amor eterno, que yo era tu pensamiento Tú no sabes Es un amor eterno, que yo era tu pensamiento Me regalaste el universo, juraste un amor eterno Que yo robaba tus sueños, que era tu vida y tu pensamiento Que yo era tu pensamiento Que melancolía Tu marcaron mis sueños, tus palabras son del viento Ajá Ajá Y que creía que tus mentiras me engañarían Aprende tu lección Y no me ilusionaste Para luego abandonarme Es que este amor es tan grande No sé si odiarte o amarte Quisiera cerrar mis ojos Para nunca más pensarte Y no me ilusionaste Para luego abandonarme Puedo promesas y fantasías Todo fue una gran mentira Tú eres vacío y silencio Tus palabras son del viento ¡Oh! ¡Márchate! Sueños de amanecidos, tristes en mi corazón Tú decides abandonarme Yo no iré a suplicarte No se paga en la vida Volverás arrepentida Ay, la vida te enseñará Que el amor no se bendiga Nadie muere de amor ¿Qué pasará mi dolor? Eres bonita, muñeca preciosa Encantadora niña, pero muy mentirosa Si el amor es tan grande No sé si odiarte o amarte No piensas más, no digas más No piensas más Con ese cuento No me vuelves a engañar Que no me ilusionaste Para luego abandonarme No, no, ya no Que no me ilusionaste Para luego abandonarme ¡Mendirosa! ¡Mendirosa!